No pensé que el amor ni lo dejaba correr Y batando mis manos me alejo del ayer y el mar Y antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir Y ya, mi amor llorará y caerá en un bolso Pues te vas y quedo tan solo Cuántos segundos más te podré mirar Y es verdad que al hablar de amor al hablar Me destrozó pues te vas y quedo tan solo Que prefiero morir Sin pensar en mañana y soy usando de pie Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás Y esto me está arrancando todo Me está matando yo lo sé No está bien Dentro de poco no te volveré a ver No, 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 no Yo pensé que era dueño de lo que podía hacer Ya no toques mi piel si no vas a volver Jamás, porque se inundan mis ojos al hablar de ti No lo sé, estaré loco o es que prefiero morir No lo sé, estaré loco o es que prefiero morir No lo sé, estaré loco o es que prefiero morir Muchas gracias, eso fue, no pensé que era morir Bueno, tienen que entrar a la página web Muy importante, ¿eh? Si detrás del disco está, o si no, tienen que entrar al club de fans que hay en la internet, que es muy, muy grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video